Saludos mi gente de YouTube, aquí estoy nuevamente para enseñarles a tocar un nuevo tutorial En este caso, homenaje a Carlitos de Anthony Santos Que me han pedido hace bastante tiempo, incluso hice un cover Así que ya saben, los muchachos que han estado pidiendo merengue no se pueden quejar Con este son 6 merengue en los últimos días que he hecho Así que ya saben, y a quien le interese mi curso de aprender a tocar bachata Donde te enseño las inversiones, acordes, disonancias, escalas que se usan en la bachata Todas esas cositas que siempre te has preguntado como se hacen en la bachata La detallo paso por paso en mi curso de aprender a tocar bachata Es un curso que tiene un costo de 20 dólares Si te interesa, en la descripción de este tutorial estará mi Facebook y mi Instagram donde puedes comunicarte conmigo Lo primero que debemos de saber para tocar este tema del mayimbe Es que el gapo se coloca en el séptimo traste Tocaremos posición de mi mayor Que naturalmente sería un si mayor Empezamos aquí detrás del puntito De los dos puntos, perdón Y caemos a la posición de la mayor Dándole la tercera cuerda Aquí caemos a la posición de mi Dándole la tercera y a la segunda Ok, esa sería la primera parte Muy fácil Entonces aquí vamos a utilizar los siguientes acordes Esta inversión de fa sostenido Y esta inversión de si mayor Aquí detrás de los dos puntitos Entonces Desde la tercera Cuando vengamos aquí Con este dedito aquí en el puntito Y cuando vengamos aquí Aquí detrás de este puntito Ok Ok, entonces vamos a lo que viene Déjame buscarlo aquí Tengo el de Anthony en cue Para Entonces aquí utilizaremos La posición de mi mayor Y esta de si Esta sería un fa sostenido Y esta sería un si mayor Déjame escuchar el de Anthony Vamos a hacer Dos veces en la tercera Y caemos en la cuarta Y caemos en la cuarta Cuando caemos a la posición de si En la cuarta nuevamente Ok Y de último Lo mismo que hace aquí Lo hace aquí Para comenzar a cantar Entonces ahí comienza Bueno lo acorde Ese es el merengue Este es el merengue María Siempre lo mismo Entonces seguimos Vuelve a lo mismo el intro Lo mismo, lo mismo Vuelve a lo mismo Ok, entonces ahora Entonces Entonces ahí sale de esta forma Déjame verificar nuevamente Ok Aquí hace Ok, seguimos avanzando Vuelvo y canta Ok, aquí hace Entonces Perdón Seguimos con lo siguiente Bueno, lo pasé En vez de hacer Hace Dos veces Esa es la diferencia Ok Vamos a escucharlo nuevamente Ok, sale Solamente con tercera Y segunda Ok, seguimos Entonces Avanzando Ya 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 Entonces Seguimos Vuelve al intro Ok Ok Aquí vamos a tomar la posición De Si menor Pero no va a aplicar como Si menor Siendo como Fa sostenido Porque no le vamos a dar la primera Déjame escucharlo nuevamente Esa es la siguiente parte Entonces seguimos Y bueno Eso para comenzar a cantar nuevamente Ok vamos por parte Entonces aquí hace Música Entonces seguimos Para entrar a lo que viene Entonces viene lo siguiente Ok Música 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 Ok Siempre dándole la tercera Para que se me fue el par de veces Darle ahí Música Ok Música 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 Para cambiar Música 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 Ok, viene Ok Déjame verificar Ok, 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 perdón Ok, hace Ok, seguimos Ok, hace Viene a esta posición de Y hace Y retrocede Y aquí como si fuera a mí Yo lo tomo así porque solamente estoy tocando De la tercera hacia abajo Perdón Lo podría hacer Pero ahí lo hace Entonces seguimos Bueno y para terminar Wow, salió a largo este tutorial Bueno, espero que les sirva de ayuda Bendiciones para todos Bye